muy pero muy buenas se me escucha se me ve ahora se me ve cómo andan cómo han pasado la semana bueno díganme primero que nada si estamos escuchando y viendo a esta belleza a ver a ver a ver a ver cuéntenme acuérdense que yo tengo un pequeño delay con el tema de los mensajes pero seguramente en breve los tenga ustedes ya con mejor feedback bárbaro martín viene bien bueno como han pasado espero que bien vamos a ver cómo nos va hoy en cuanto a cantidad de gente ahora les de mostrar una gráfica y de que me proporciona youtube en los vídeos y qué sé yo pero es de la transmisión en vivo pasada que me parece que está fantástica porque ya van a ver miren a ver ven ahí la gráfica para ese lado bueno yo si se fijan en esta gráfica mantuvimos casi durante las dos horas de de bueno la charla pasada las cientos 150 personas fluctuamos entre yo que sé de 160 y 140 en prácticamente todo el largo del largo vivo de la vez pasada y eso bueno me parece que que está buenísimo que porque demuestra que por lo menos esto genera interés y ustedes bueno se entretienen se informan o qué sé yo bueno más allá de eso vieron que durante la semana puse ahí una suerte de encuesta para preguntarles a ustedes a ver un poco si preferían que las transmisiones con la chiche cómo va que las transmisiones fueran los días domingo o los días sábado yo creo que yo creo que tenemos que fijar un día fijo en la semana para mí esto de las transmisiones en vivo tiene que tener religiosidad por así decirlo porque me parece que es es la manera más eficiente que yo encontré por ahora de poder mantener un contacto fluido con ustedes incluso es más eficiente que la vida y la idea que había tenido cuando armé esa suerte de lista de reproducción de preguntas y respuestas que en realidad tengo como 80 preguntas para responder pero bueno que el que las voy a hacer lo voy a responder no sé si las responderé en vídeos y la subiré a esa lista o si no sé aprovecharemos estos estos vivos para para ir respondiendo esas preguntas que muchas datan de no sé de seis meses atrás pero bueno nada ya les digo me parece que es importante establecernos una suerte de frecuencia a respetar lo que no sé si siempre voy a poder respetar es que sea el domingo porque bueno el domingo debería ser el día en el que yo puedo descansar estar un poco con mi familia y qué sé yo yo vivo pared por medio del taller acá o sea que no aunque no esté trabajando si tengo el momento perfectamente lo puedo hacer el domingo y lo disfruto un montón pero en algún momento va a tocar que yo que sé ese fin de semana haya tocado haya tocado ir para afuera o qué sé yo y capaz que cuando eso suceda esos casos excepcionales tal vez yo lo voy a anunciar y voy a cambiar de día para cuando para cuando eso sea bueno una cosa que quiero aprovechar ahora que es el principio de todo de esta transmisión quiero agradecerle un montón a los montones que están pendientes o bueno de repente ya viendo este este directo desde españa desde portugal desde italia y desde francia fueron de los cuatro países que de allá de la vieja tierra yo sé que iban a estar mirando porque me pidieron los links me parece que ellos están haciendo un esfuerzo enorme porque para ellos es mucho más tarde 11 y 12 de la noche por ahí así que bueno nada disculpen que para su horario estas transmisiones están saliendo un poco tarde pero pero bueno nada les agradezco un montón y como siempre los que no pueden ver la transmisión en vivo esto queda grabado o sea que pueden retomar la después y qué sé yo bueno lo hoy vamos a interactuar más de lo normal porque en realidad ya somos 112 que nivel bueno bárbaro buenísimo les decía hoy vamos a interactuar más de lo normal primero que nada porque pude hacer que el chat esté legible para mí haciendo este pequeño movimiento que no es poca cosa y además me parece que está bueno tener frecuentemente momentos para compartir onda tema libre o sea hablar de lo que de lo que vaya saliendo yo no sé qué tanta posibilidad voy a tener de leer todas las preguntas que ustedes van haciendo porque en realidad veo acá que pasan en el chat volando pero bueno algunas preguntas si las voy a leer y voy a tratar de hablar de eso qué más y bueno nada los que usan el super chat y esas cosas no es que yo tenga preferencia pero esas son las preguntas que más poder porque me quedan arriba porque como el super chat no sé qué historia pero no hace falta eso y yo les agradezco un montón por todo el apoyo económico que han hecho en estas transmisiones pero la verdad es que se va se valora se aprecia un montón pero no es de ninguna manera condicionante para nada acá estamos todos y todos vamos a tener lo mismo para 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 hablar bueno a ver qué haces gabriel cómo te va tenés un 308 gti bueno buenísimo viene bien y supongo que es que sos uruguayo verdad porque si no te va a costar carísimo en la traída pero si dale es cuestión de que me que me llames por teléfono ahí yo te voy a preguntar algunas cosas que me ayudan a mí a guiarte a vos para el tratamiento o sea para dentro de las opciones de corrección principalmente que yo hago cuál se adecuaría más a tu realidad en tu auto y después hablamos un poco de protección y así es como yo más o menos siempre me organizo o sea cuando hablo con ustedes con ustedes potenciales clientes en realidad siempre yo le hago un par de preguntas ahí para obtener una idea de cuál es lo mejor para yo recomendarles el tratamiento indicado por así decirlo bueno buenísimo argentina siempre presente chile méxico que disparate qué nivel saben que es realmente para mí es increíble esto de la internacionalidad de estos vínculos yo siempre yo siempre leo el uruguaya con sh me madro la risa yo siempre fui un tipo tipo bicho o sea estar acá adentro en lo mío que se yo y de repente nos o sea este canal ha abierto un montón de horizontes o sea yo creo que tengo un vínculo súper fluido con ustedes intento tenerlo ya sea respondiendo preguntas texto algunos ustedes me llaman por teléfono otros whatsapp qué sé yo pero pero bueno nada me parece que está buenísimo esto está buenísimo a ver mister bollo que supongo debe ser sacabollos porque no creo que seas el que los provoca pregunta con qué polis o será quito las finísimas marcas de telaraña no tengo máquina si no tenés máquina vas a tener que trabajar abundante con tus brazos y tenés a mí entender el el tenés un límite en el resultado final que vas a lograr hay productos que se comercializan en todos lados que son para uso manual y para uso de máquina y que sello bárbaro cristian gracias saludos a vos también pero que creo que más importante que el producto que uses que ahora podemos debatir un poco a ver cuál sería el ideal es importante que trates de usar una herramienta un pad que sea indicado sacar con la mano siempre depende de qué tan profundas sean pero puedes usar un producto de esos tres en uno todo en uno tenés producto de 3d que se llama hd speed tenés el mencer no sé 34 en uno yo que sé tienen muchos en uno y rupes ahora tiene un producto que recién está entrando a latinoamérica nosotros lo tenemos en uruguay pero creo que en pocos lados más hay corríjanme si me equivoco pero que es un producto que funciona muy bien y funciona muy bien para para esta onda de intentar corregir un poco intentar ocultar un poco o sea con filers y que sé yo y como tiene estos filers se puso a la mano con mejor resultado que una verdadera corrección sean palomino rupes mark 3 of flex 34 01 creo que eso es absolutamente a preferencia personal no es lo mismo en lo absoluto el tipo de corrección que logras con una 34 01 que se parece más a la rupes mile no a las roto orbitales de órbita libre no es lo mismo ni en tipo de corrección ni en disponibilidad de pads y pulimentos para un movimiento o el otro yo soy mucho de la órbita libre me siento mucho más cómodo tiene mucho más poder de correc mucho más potencial poder de corrección siempre el poder real de corrección lo vas a tener vos con tu técnica pero en realidad creo que si vos optas por irte con flex en vez de rupes o con rupes en vez de flex en ninguna de las dos marcas vas a salir desfavorecido por una herramienta que es de mala calidad que eso es lo primero que tendríamos que tener en cuenta a la hora de invertir un dinero importante verdad nicolás cristaldo cómo te va a partir de qué daño el barniz es recomendable lijar y cuándo bueno eso es un tema ideal para esta semana porque esta semana yo no se los puedo mostrar por un poder vuelta a la cámara pero trabajé en un audi a4 en lo que en en el cual por primera vez en muchísimo tiempo tuve que lijar defectos yo ya lo dije varias veces pero hola me desenchufé gracias francisco como arriba les decía hoy que si me mato bueno estoy torpe desenchufé el cable con la con la pata y ahora casi me caigo yo con hola 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 me ven bueno ahora sí bueno nada se cortó la transmisión no sé qué pasó pero lo recuperamos sin tener que empezar de nuevo les decía lijar para corregir textura si lijar para eliminar rayas no es necesario en la mayoría de los casos este no fue el caso de este audi que las marcas las marcas que que tenía en el capó habían sido provocadas por un perro se le subió un perro un perro al capó y en lugar de hacer rayas tipo corte en el barniz o sea que supónganse no tengo nada para dibujar acá que sería lo ideal pero supónganse qué una raya si este fuera un plano perfecto verdad ahí sería una suerte debe así verdad bueno este perro las rayas que provocó en lugar de ser una vez fueron como una onda para abajo o sea una onda ancha eran rayas tipo de de gran de gran medida de vista digamos serán anchas no eran profundas pero casi que eran textura verdad o sea parecía más el barniz abollado que el barniz cortado por una raya en ese caso tuve que lijar pero yo considero que lijar necesariamente a mi entender es para corregir textura y se puede optar por lijar para corregir defectos tipo tipo raya porque en realidad ya lo hablé en algún vídeo capaz que lo puedo repetir en algún momento ahora algo más fresco pero en realidad vos para eliminar una raya lo único que tienes que hacer es bajar el barniz hasta la parte de abajo de la raya como vos llegues a esta parte de abajo es indiferente es indiferente para con la raya no es indiferente para con la pintura si vos tenés muchas rayas que no estás pudiendo sacar por tu pulidora por tu técnica con el pad de pulir y sabes lijar capaz que podés bajar casi casi todo con con lija para que no generes tanto calor con la pulidora tratando de llegar a la parte de abajo de esa raya vale cómo te va en pulimentos de corte alto mencerna o coach h9 ninguno de los dos es de corte alto vale al menos en mí en mi escuela y en mi práctica en los dos son excelentes el mencerna 400 y el coach h9 son como productos medio primos para mí para mí no son productos de gran corte ninguno de los dos es más lo lo hemos lo hemos hablado no sé si fue en vídeo o fue en algún curso en realidad pero hicimos pruebas y el mencerna 400 que fue el que probamos en esa vez no es un producto de alto corte hay productos que cortan más los dos son buenos productos creo que el h9 cuando vos usas roto orbitales tenés una leve ventaja en la vida útil del pad porque es un producto menos pegajoso en el pad entonces el pad vive más porque vos puedes es soplarlo y lograr y lograr como es limpiar el pad entre carga y carga mejor que con mencerna 400 pero mencerna 400 tiene la gran propiedad de que es un producto que si vos lo combinás con un pad tipo de refinado en la mayoría de los casos podés hacer los dos pasos con el mismo producto y esto que para un taller como el mío no tiene gran significancia para mucha gente muchos emprendimientos y todo o sea contar con un solo producto es comprar una sola cosa en lugar de dos y eso funciona el coach h9 yo lo he usado no no les digo que mucho pero yo que sé capaz que desde que desde que está acá en uruguay usé 4 o 5 litros pónganle a mí me pareció que es un producto muy 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 similar al h8 tal vez tenga la ventana de trabajo o sea la posibilidad de alargar el paso que estamos haciendo un poquito más clara que con el h9 pero no cambia demasiado pero los dos son buenos con cualquiera de las dos opciones no vas a tener problemas otra cosa importante ambos productos creo que funcionan suficientemente bien tanto en roto orbitales como en rotativas entonces también son productos versátiles por ese por ese lado alguien me pregunta qué opino de los pulimentos mothers que nunca hablo bueno nunca hablo porque no tengo nada interesante para decir sobre eso y sobre muchos otros temas en realidad la marca mothers no es una marca no quiero no quiero entrar en juicio de valor verdad pero la marca mothers como por ejemplo la marca de de la tortuga no son marcas comparables con lo que nosotros generalmente usamos o por lo menos con lo que yo uso acá sé que mothers en latinoamérica tiene muy buena entrada y muy buena representación y la verdad es que un producto de corte cortará mejor o peor cortará más rápido o menos rápido será más o menos cómodo para usar pero todos cortan o sea que hay mucha gente que lo usa por algo será no es una marca en sí que yo trabaje a ver qué hace fabio cómo te va qué velocidades recomiendo en la ruta 21 y en la hybrid para cortar y refinar te cuento la hybrid es una pulidora cuya potencia o sea cuyo torque es bastante limitado por ser una herramienta con un motor muy chiquitito en tamaño y que funciona batería y que se yo la hybrid si querés cortar con la hybrid yo al menos cuando uso el movimiento de rotor vital de la hybrid para pulir que es el de el contrapesito de 12 milímetros esto me han preguntado 70 mil veces nunca lo dije bien ahora después que termine de responderte voy a decir esta salvedad pero cuando uso el no me sale la palabra cuando uso el contrapesito para pulir rotor vitalmente la trabajo al máximo o sea en 5 que es lo máximo que tiene sin embargo donde sí uso el regulador de velocidad bastante puntillosamente es cuando trabajo el movimiento rotativo con la hybrid y ahí por lo general nunca tengo que pasar yo para lo que yo hago con ella de la velocidad 2 como mucho 3 en algún caso muy espectacular pero por lo general la trabajo más bien abajo lo que iba a aclarar sobre las hybrid vieron que la hybrid en su kit viene con un contrapesito que es de 12 milímetros un contrapesito que es de 3 milímetros y un acople que es para rotativo el de rotativo está claro y el de 12 milímetros sabemos que es una pulidora de 12 milímetros pero muchos de ustedes usan el contrapecito de 3 milímetros de órbita para pulir y ese es el contrapecito para lijar yo no sé cómo quien les vende las herramientas no asesora en ese tipo de cosas porque montones me han dicho ¿sabes qué? la hybrid cuando apoyo el pad en la pintura el pad se para y no gira ¿cuál contrapeso usas? el de 3 milímetros es por eso ese es el de lijar así que yo que sé creo que si Francisco era contrapeso pero ya lo resolví creo que es una buena práctica el saber que ese contrapecito el de 3 milímetros es el que deberíamos usar para lijar y no para pulir ¿qué haces Guillermo Guevara? ¿cómo te va? ¿qué recomendaciones en cuanto a pads y pulimentos nos das para rotativas? bueno es un buen tema del cual yo no soy la persona más idónea para responderte eso porque yo no prácticamente opa somos 167 bien de bien yo prácticamente cuando yo uso rotativa las uso para casos muy puntuales por lo general las uso con diámetros de pad chicos dentro de mi uso de la rotativa el pad de 3 milímetros es el que más uso para cortar y lo uso con y el pad que uso es creoja en Uruguay creo que lo vende Koch Kochemi no sé si es un pad Kochemi porque no tiene ninguna marca si mal no recuerdo a ver lo voy a buscar ok volví por ejemplo mi rotativa preferida es esta es una herramienta neumática con un backing plate de 3 milímetros y es por lo general la rotativa que yo uso es esta ni siquiera uso la eléctrica este es el pad que les decía que estoy casi seguro que lo vende Kochemi es un pad de cordero de bastante buena calidad pero no tiene ninguna marca de nada ¿ves? este está usado y puede que no sea exactamente así en la bolsita pero pero está es lo que yo uso creo que corderos de buena calidad hoy por hoy los conseguimos en casi todo en casi todos los mercados latinoamericanos nosotros en particular con bueno nosotros Rupes o sea el importador de Rupes a Uruguay yo no soy el importador yo sí soy un distribuidor que porque tengo mucho vínculo con los detailers tipo muevo bastante la marca pero Rupes o sea con Rupes vamos a traer unos pads de cordero para rotativa que son muy parecidos a los corderos para rotor vital que ustedes los conocen si no me levanto nuevo y os voy a buscar uno en realidad son pads que tienen una interfase de espuma que a mí me encanta yo usaba ese tipo de pads mucho antes que Rupes adoptara esta digamos tecnología de construcción de pads de cordero para sus rotor vitales yo usaba unos chinos que eran una porquería pero me gustaba tanto el tipo de corte que lograba con ese pad todavía tengo alguno ahora se los muestro que en un momento los compraba de a no sé supónganse 20 pads que para la época era bastante así que bueno espero haberte respondido más o menos bien me preguntaste también por los productos productos para rotativa creo que los Mencerna sería lo que yo usaría por defecto porque son o sea Mencerna es creo yo la fábrica más grande o la más importante de abrasivos en el mundo son una marca alemana hacen un montón de cosas o sea nada que fabriquen ellos va a ser va a ser medio pelo o sea que si tenés para elegir Mencerna no es muy caro creo que también está en todos los mercados así que bueno a ver Jorge Z me haces una pregunta que está bueno que me la hagas porque Jorge me pregunta me dice que hable sobre desinfección de interiores ahora en este momento que estamos en pandemia yo a muchos de ustedes que me lo han preguntado decenas de veces por privado les respondo que yo con mucho gusto les puedo contar lo que yo hago pero de ninguna manera lo que yo digo está suficientemente bien conceptuado o sea de mí mismo y para mí mismo como para yo pararme acá a decirles que tienen que desinfectar así o asá las cosas para mí esto es un tema delicado y a mí nunca me gusta hablar sin propiedad o sea si no sé exacto si no sé te digo que no sé es lo más lógico del mundo en este caso de las desinfecciones no es que no sepa porque la verdad es que me informé todo lo que pude y pude informarme bastante Bárbaro Guillermo pero creo yo que estamos en un momento con este virus y de la pandemia y qué sé yo en lo cual realmente no se sabe bien qué funciona y qué no funciona entonces si yo digo en este video que sale hoy 26 de abril que lo que funciona es tal y cual cosa de repente hoy sí eso está conceptuado como que funciona pero en 15 días puede cambiar todo lo que hoy creemos que funciona no funcionaba tanto etcétera etcétera entonces yo básicamente utilizo generadora de ozono y o sea desinfectantes en base a amonio cuaternario en la mayoría de los casos para cuando yo recibo un auto al cual no le voy a limpiar el interior o sea si yo no tengo que hacer nada en el interior si hago este protocolo con estos dos grandes productos también es alguna otra cosa un protocolo de desinfección para yo mantenerme lo más saludable posible y cuando el auto se va le hago el mismo protocolo este que me inventé yo mismo en base a lo que pude averiguar para que de mí no pasen factibles virus al propietario del coche cuando se sube y se lleva al auto alguien me preguntaba por los productos simplex y yo no los conozco esa es la verdad si usé en algún momento no me acuerdo si era una pc o que se yo y en ese momento lo que usé era bueno pero acá en el uruguay esa marca no no ha si Walter me salió viste ya la tengo estuve todo el día estudiando no los productos simplex acá en uruguay no vienen entonces más o menos a ver Marvin me pregunta por los productos son son si son buenos o no yo creo que sí que son buenos también creo que o sea el público original al que son apuntan no es necesariamente el detayler sino que la marca en sí es una marca como para usuarios finales creo que es una marca de buena calidad para ese para ese fin y creo que tiene productos tanto de corte como de refinado que muchos de ustedes los prefieren en relación a otros así que es por algo pero yo nunca he tenido la posibilidad de probarlos realmente porque en realidad yo tampoco soy un gran probador de cosas porque yo o sea siempre que agarro una pulidora es para un auto de un cliente y uso lo que sé que funciona para mí a menos ¿no? ¿qué haces Ezequiel? ¿cómo te va? las réplicas de la nano la de Adams no la vi sé que Adams de hace un tiempo a esta parte vende o sea vende bajo su marca pulidoras chinas 21 15 y hasta minis yo nunca las probé conozco gente que las usó y no tuvo los resultados comparables con Ruppes por ejemplo pero es lógico o sea en realidad son máquinas chinas que muy posiblemente en origen valgan 30 o 40 dólares cada una uno le o sea paga la marca Adams ponele y llegan a nosotros en Latinoamérica a un precio que no tiene nada que ver con la realidad para el mercado en el cual están diseñadas para funcionar que es el americano y estas máquinas en Estados Unidos por ahí cuestan 100 dólares y 100 dólares para Estados Unidos no es nada qué sé yo a ver desmachadas del meta opa qué nombre te tuve que leer atentamente los productos 3M también estamos o sea 3M fabrica pulimentos enfocados para el taller de chapa y pintura no para el detailer y creo que por eso es que cuando le preguntás a un detailer como yo ponele qué le parece el producto por lo general te van a decir que es en tecnología viejo que es malo y que se yo yo no creo que sea malo porque o sea si esta marca tan grande hace un producto malo tipo estamos en el horno pero pero si no es para para este tipo de laburos finol y así que estamos buscándole la mayor reflexión de la pintura que se yo sino que son más bien productos que buscan dejar en el menor tiempo posible una pieza o un auto suficientemente bien como para entregar después de una repintura que todos sabemos que no se necesita una gran una gran terminación para eso ¿cómo te va Claudio? bueno si uso productos de 3M o de 3D de 3M creo que en este momento tampoco pero si soy de los que dice que los productos de 3D son productos que están a muy buen nivel yo si especialmente usé durante mucho tiempo todos los productos que el otro día aprendí que se llaman periféricos o sea el APC el de limpiar cuero la crema no sé qué el de las ruedas pim pum pa porque me parecía que esos productos principalmente cuando yo hacía algunos autos de como es compra-venta me parecía que eran productos que estaban buenos porque eran muy buenos y eran económicos y está pero pero está creo que es una marca suficientemente válida Guillermo las rotor vitales de 3D acá en Uruguay creo creo que no vinieron si sé que son como las de Adams o sea son máquinas chinas elegidas por una marca como Adams o en este caso 3D para venderlas con su loguito en el mercado yo eso por ejemplo si yo Damien Amarante quiero vender una pulidora con mi marca lo puedo hacer en cualquier fábrica china me venden el modelo que ellos producen por así decirlo sin ninguna marca o incluso si compras ponele no sé más de 100 máquinas una cosa así ponele o sea te pongo un número X porque nunca averigüé ¿verdad? pero si compras más de una X cantidad de máquinas le ponen el loguito tuyo y te hacen la etiqueta de abajo tuya no sé qué no sé cuánto o sea que esto es más o menos eso Federico ¿cómo te se pueden usar los pads de rotoorbitales en en teoría no o sea se pueden usar seguramente estés mal usando la espuma ¿verdad? porque en realidad las espumas para rotoorbital se cuando se construyen por una empresa que realmente diseña sus pads la espuma se construye con teóricamente las paredes de la célula que tiene la espuma adentro suficientemente aptas como para que soporten el movimiento lateral de las pulidoras rotoorbitales y y no así el movimiento circular y tal vez la gran presión que uno a veces aplica con las pulidoras rotativas creo que es mejor usar el pad que sea para para lo que sea ¿cómo te va Tony? ¿cuál es mi compound preferido? hoy por hoy el sefir de rupes por paliza porque es el producto que tiene el corte más rápido en las pulidoras que yo uso y porque yo logro tener una terminación del paso de corte que en la mayoría de las pinturas es suficientemente buena como para que él o los pasos que voy a hacer de refinado sean bastante predecibles por eso elijo ese producto que la verdad es que es súper 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 bueno y muchos de nosotros ni siquiera los conocíamos hasta hace poco tiempo o no los conocemos porque en nuestro país rupes no entra lamentablemente como pasa por ejemplo con Argentina a ver César pregunta si el alcohol isopropílico para quitar residuos de pulimento puede dañar la pintura yo escuché este tipo de afirmaciones no es creo que no es que la dañe pero creo que si vos te pasas de alcohol en tu mezcla la verdad es que no sé ni cuál es el porcentaje que el limítrofe digamos pero lo que hace es que se ablanda la capa superior de algunas pinturas automotrices la verdad es que yo como yo lo uso nunca tuve nunca tuve problema bueno a ver mañana es bueno de eso mismo de cw bien ahí mañana para los que no saben tenemos el primer seminario de de rupes oficial para latinoamérica ¿está? esto se dice rápido pero en realidad que una marca como rupes tenga en cuenta latinoamérica como un mercado porque para ellos somos un mercado ¿verdad? lo suficientemente importante como para que designen personal oficial que trabaja en Milán que están por todo el mundo o sea son empleados rupes que se yo designen personal de ese tipo para darnos un seminario a nosotros latinoamericanos a mí primero que nada me llena de orgullo porque yo tengo un poco que ver con esto de rupes y como hay algunas algunos miles de personas parece increíble decirlo pero es así que me miran muchas veces bueno nada muchas veces nada yo creo que es un orgullo que rupes nos haya tenido en cuenta y todo viene indicando que vamos a romper todos los números de estos seminarios porque en un principio nos habían dado 500 cupos para el seminario por zoom digamos porque es por ahí es un webinar los 500 cupos iniciales los llenamos en poco más de dos dos o tres horas entonces nosotros los que estamos en latinoamérica que dentro de los que me acuerdo estoy yo está jose de chile está franco lombardo de argentina bueno no sé hay gente de perú hay gente creo que de colombia hay gente no venimos a decir de ecuador pero si no es por ahí más o menos o sea habemos muchos le pedimos a rupes a ver si ellos no podían aumentar su cupo de cupos para el seminario nuestro porque los 500 cupos lo habíamos llenado rápidamente nos dijeron que sí lo subieron a mil se pueden imaginar que esos 500 cupos extra los llenamos en un ratito y al final se terminaron anotando unas 1700 personas hasta antes de que rupes cerrase digamos la posibilidad de inscribirse o sea que estamos muy por encima de lo que rupes esperaba que latinoamérica le podía dar por lo cual además para los que no vayan a poder ver esta conferencia por zoom porque no se anotaron les recuerdo a todos que es mañana lunes a las 5 de la tarde hora uruguay creo que esto significa 4 de la tarde hora chile y creo que esto significa 3 de la tarde hora perú qué sé yo pero bueno o sea búsquenlo a las 5 uruguay los que no lo pueden ver por zoom porque no están anotados lo vamos a retransmitir en directo por facebook todavía no tengo claro si eso puede salir por mi página de facebook o por mi usuario Damián Amarante de facebook o como pero yo cuando lo sepa lo voy a avisar debidamente pero cuantos más participemos mejor porque es mejor para nosotros tener una buena imagen hacia la marca a ver pasan preguntas pasan preguntas y me quedo corto de poder contestarles a todos Jean Palomino García me pregunta si he probado los productos farecla farecla no o sea me parece que cabe la respuesta que dimos como para los productos 3M o sea son productos diseñados a mi entender o por lo menos los que yo conozco son productos diseñados para el taller de chapa y pintura no no se aplica mucho a un emprendimiento como el mío o como el de muchos de ustedes que están más para el detailing supongo que deben ser buenos porque se venden mucho o sea que funcionar para el público al que están dirigidos deben funcionar limpieza y desinfección de vehículos se va no sé qué te saludo hola a ver Sebastián si en la hybrid se puede usar el pad de 2 pulgadas con rotativo de 12 milímetros no sé bien a qué te referís o sea el pad de 2 pulgadas de la hybrid es para el movimiento rotativo y como hablamos hace un ratito el movimiento rotativo que es para pulir con un pad es el de 12 milímetros si vos la usas si vos usas el pad de rupes o sea el de 2 pulgadas en la hybrid con el movimiento de 12 milímetros no se frena o sea no vas a tener ese problema ya de repente si vos pones otras cosas cuando uno se va de lo que es el sistema para el cual las herramientas están hechas puede funcionar que hace cristian cristian recién se compró la rupes 15 mk3 así que felicitaciones primero que nada nos pregunta si conviene hacerle la modificación de la famosa arandela que yo incluso en algún momento lo hacía en mis máquinas para cuidar el encauzador de goma que es el que rosa con el plato y se desgasta bueno la verdad es que no tenés por qué hacerlo desde un punto de vista funcional las rupes la mk3 más que más pero las viejas tampoco necesitan que el que el plato esté separado de el encauzador para cortar más rápido eso 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 no es así y yo lo probé yo en su momento lo hacía porque no podía conseguir el encauzador de goma en mi mercado en uruguay para o sea porque el encauzador de goma cuando rosa con el backing plate se desgasta hoy por hoy como tengo encauzadores de goma porque nosotros traemos rupes con toda la línea no no lo hago más Ezequiel ¿cómo te va? me estás preguntando si se puede laburar 100% con rotor vital es lo que yo hago o sea que sí se puede y y al a diferencia de lo que de lo que muchas personas creen muchos muchos profesionales creen trabajar con rotor vital es más rápido que con rotativa está perfecto los que hacen el paso de corte con rotativa porque tal vez no tienen tan claro el funcionamiento de la rota orbital como para poder cortar a la velocidad comparable con la rotativa o por ahí son los número uno del mundo con la rotativa entonces superan cualquier lógica pero en realidad yo por ejemplo trabajo 100% con 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 rotor vital cuando yo uso la rotativa es para meterme generalmente con la aébrido con la de 3 pulgadas que mostré recién en lugares en lugares en donde el desplazamiento lateral de la órbita me molesta entonces yo ahí uso la rotativa porque la trabajo más como para para poder acercarme al milímetro a lo que quiero cortar sin tener sin tener la órbita que me que te te desdefine el borde verdad a ver ese quien me dice si uso rotativa hidráulica no es hidráulica es neumática o sea que son aire pero uso también las rotativas eléctricas cada vez menos porque en realidad mi neumática es más cómoda o sea en 3 pulgadas que lo que yo uso es más cómodo tener una pulidora chiquita que semejante semejante máquina pero uso cualquiera y el movimiento rotativo no varía de una pulidora a la otra o sea siempre se va a mover igual o sea que uses lo que uses es aplicable para todo bueno a ver José Alexander me pregunta qué opino de la marca Meguiers y qué opino de la marca Gion la marca Meguiers siempre digo que para mí debe ser la marca que tiene la mejor línea de productos disponible esto lo digo porque primero que nada Meguiers es una empresa que tiene como 100 años o sea que no son nuevos no nacieron ayer y ellos saben cómo hacer las cosas suficientemente bien como para que funcionen segundo que en Meguiers no vas a encontrar un producto que sea inútil o sea ningún producto de los que ellos comercializan no sirve entonces para mí como marca es muy buena yo no la estoy usando demasiado últimamente porque últimamente estoy usando prácticamente todo de rupes para corrección pero son excelentes de los productos Sion yo probé algunas cosas de Sion y a mí no me gustó tanto como yo quería que me gustara esto es una opinión absolutamente personal porque yo sé que Sion es una buena marca capaz que acá en Uruguay bueno acá en Uruguay Sion o sea no se sabe si llegó en realidad porque se comenta que sí pero después dijeron que trajeron no sé o sea shampoo pero no trajeron coating o sea todavía están pañales pero yo hace ya un par de años capaz incluso lo usé brevemente a Sion como en los coatings o sea de gama más baja de los que yo usaba para los trabajos más económicos y al final decidí que no valía la pena incorporar esa otra marca porque yo perfectamente podía suplantar a Sion con G-Technic en los coatings de más baja gama y para mí en mis manos y el tiempo que yo lo tuve y con los coatings de Sion que yo trabajé que era el Pure el Cure y algún otro más no sé qué no me acuerdo bien pero los de G-Technic eran un poco mejores Nacho llegate tarde vos ¿qué estás haciendo? no me digas que estaba laburando porque no te creo bueno no te preocupes después te hago ver toda esta cantidad de minutos obligado ¿está? a ver Agustín Agustín pregunta si el tratamiento de un auto en Uruguay es lo mismo que un auto que está enfrente al Mar Caribe que esta pregunta se puede digamos generalizar con si las condiciones medioambientales donde el auto está ubicado inciden o no en lo que yo entiendo como corrección y protección de pintura y totalmente sí sí es más no hace o sea te voy a poner un caso extremo pero un colega que tiene un taller en Dubai comentaba en una red social no me acuerdo ni por dónde que ellos tenían que lijar casi todos los autos porque las tormentas de arena que en ese lugar son son frecuentes prácticamente arenaban los autos entonces ahí tenés o sea una diferencia o sea súper extrema entre entre lo o sea los diferentes lugares y los daños que se le generan a la pintura tampoco es lo mismo en Uruguay mismo un auto que vive en la capital acá Montevideo como los que viven en la costa oceánica que sufren por el salitre y qué sé yo muchísimo más de lo que tenemos aquí y estamos a 180 kilómetros o sea que imagínate qué tan importante es que la diferencia en pocos kilómetros ya es ya es importante a ver a ver bueno CW no sé cómo te llamas y no me gusta decirte CW así que después poneme poneme tu tu nombre qué tips para reinventarnos en esto de la pandemia qué tema delicado ¿no? yo por ejemplo o sea todo lo que hice desde que el coronavirus llegó al Uruguay fue intentar tener el emprendimiento lo más sanitario posible mi emprendimiento o sea mi ambiente siempre fue un ambiente muy limpio muy pulcro acá nunca hubo mucho problema por ese tema pero cuando llegó esto al Uruguay yo hice todo lo que pude por lograr la 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 mayor sanidad posible no sólo para mí y para y para mi cliente sino para la imagen de seriedad que yo doy yo no creo Cristian bien de bien yo no creo Cristian que este sea un momento para aprovecharse de la gente o de las cosas y esa es digamos es una línea muy delgada que que como es que a mí al menos no me gustaría cruzar algo hablé de esto en creo que fue en el primer vivo de algunas cosas que se estaban ofreciendo como como la solución para la sanidad en los coches y que eran una huevada una estupidez grande como una casa y nada yo que sé creo que si podés reinventarte o sea si tenés que reinventarte porque el detailer siempre está reinventándose porque si no te cambian las realidades del juego te cambian los productos te cambian las pulidoras te cambian los barnices de los autos o sea que siempre estamos acomodándote el que te diga yo pulo así hace 40 años y como hace 40 años que pulo así soy el mejor del mundo ya te digo que esa persona tiene tiene un ego mucho más grande que que un un talento digamos pasa muchísimo eso o sea todos conocemos alguno que piensa que es mucho más de lo que es pero bueno no viene al caso o sea yo creo que hoy por hoy la la reinvención que uno tiene que hacer tiene que ver con asegurarle a la gente que lo que nosotros hacemos en los autos no implica ningún riesgo para ellos ya después después ves si te da para además vender el servicio de o sea sanear los interiores que se yo o no por ahora que se yo pero creo que es que es por ahí no a ver jorge z trabajar mucho con rotor vital causa daño en la salud por las vibraciones de la máquina puede ser la verdad puede ser yo creo trabajar con las mejores rotor vitales del mundo y tengo problemas en un hombro problemas en las cervicales y problemas en las dorsales o sea que si bien yo debería tener un mejor estado físico para la tarea que yo hago en realidad la mayoría de mis problemas son en mi lado derecho y yo tengo el perfil izquierdo para la mayoría de las cosas que hago o sea que no me queda claro si mis problemas son por la vibración de las pulidoras si es porque uno tiene el peso de la pulidora lejos del eje de gravedad del cuerpo porque uno a la pulidora siempre agarra y la trabaja la trabaja de lejos cuando en realidad de repente lo que deberíamos hacer es corregir nuestra técnica para para apretarnos la máquina contra el cuerpo y tenerla más cerca de nuestro eje para que el peso de la máquina no implique un daño potencial a nuestras articulaciones y que se yo pero bueno la verdad es que no sé por qué es pero pero a mí me pasa ¿qué haces Nacho? ¿cómo mantener los tratamientos si usar boosters o no? qué sé yo sí esa es una buena pregunta por supuesto que Nacho aparte es un colega de mi misma ciudad o sea que nuestros clientes son son parecidos y sí es verdad que es un tema que uno lo puede abarcar para mí entender de diferentes maneras yo creo que o sea yo tengo el el concepto en lo conceptual que cuando yo hago un coating de protección un coating cerámico en un auto es para facilitarle la vida a la gente y no para complicársela ¿está? entonces si yo a la mayoría de mis clientes que de repente vienen acá capaz que no tanto porque necesitan un cerámico en el auto sino porque quieren que el auto se vea bien el mejor tiempo posible si yo al tipo le digo que él yo le hago el tratamiento después me tiene que agarrar traer el auto cada tres meses para hacer mantenimiento esto y lo otro al final para mí entender para la mayoría de mis clientes actuales le complica un poco la vida cuando en realidad yo soy perfectamente consciente y sé porque hace un montón de años que uso los mismos coatings además que si yo hago el trabajo como lo hago siempre aplico el coating con las condiciones de preparación de la pintura como yo lo hago siempre y curo el coating que yo aplico como yo lo hago siempre yo sé que ese tratamiento si se mantiene lavando el auto con un trapo un paño una manopla algo bueno para que no se raye el coating con una técnica con suficiente sentido común para que no se te raye todo el auto y con un shampoo neutro ese auto dura lo que tiene que durar o sea que en mi caso y para mis clientes actuales por como yo trabajo los coatings no me está siendo necesario ofrecerle a la gente un mantenimiento los que los que me conocen saben que yo no tengo el servicio de lavadero o sea yo no lavo autos yo no hago ese tipo de cosas entonces tampoco me sería beneficioso hacerlo por un tema por un tema laboral que lo he considerado lo he considerado porque en realidad yo perfectamente puedo ofrecer un servicio que si tenga mantenimientos y si yo al tipo le mantengo yo el auto cada un lapso de tiempo X yo puedo asegurarme de que ese auto puede estar con el coating vivo para siempre porque si vos lo que usas es un booster básicamente lo que estás haciendo es le pones una protección arriba que dura lo que te va a durar entre un mantenimiento y el otro y le pones una protección y le pones una protección y le pones una protección es un tema que creo que puede estar bien tanto si usas un booster porque te resulta bien para tu emprendimiento o si no lo usas porque consideras que el trabajo que vos haces es para que el tipo no tenga que tener el el trabajo de mantener el auto como una flor o sea de cualquier forma está bien en realidad me estoy cansando de hablar víctor rr la verdad es que la pregunta que me hizo ramón satur no la ley así que si pueden me la repiten y con gusto la contesto florín cómo estás todo bien cómo quitar un cerámico del coche depende del cerámico que sea hay algunas veces que tenés que lijar hay otras veces que con un paso de corte es suficiente suficiente creo que eso va más en va más en cuál sea el coating cómo lo hayan aplicado y por qué lo querés quitar que en otra cosa yo siempre probaría o sea con una suerte de método de de lo menos agresivo a lo más agresivo si vos trabajaste alguna vez sobre una pintura con coating te das cuenta rápidamente que que el coating o sea cuando cuando el coating todavía lo tenés en la pintura el producto se comporta increíblemente diferente a cuando el coating ya se fue Víctor que los pads de cordero dejan muchos hologramas supongo que te referís a las rotativas y supongo que te referís a los pads de cordero de la vieja escuela porque lo supongo bueno más en realidad el que deja hologramas es es el operario el que pule ¿verdad? y eso te puede pasar con un pad de un tipo o del otro tipo y siempre en alguna medida cuanto más agresivo es el sistema de la rotativa que vos estás usando más daño colateral que es que es esto del holograma vas a tener si vos usas un pad de los que el diámetro es un soco troco así no sé qué seguramente porque vos sos súper agresivo con eso salvo que tengas una técnica muy muy fina vas a generar unos hologramas que son muy difíciles en esos casos de de remover después si vos usas un pad de cordero como les mostraba hoy de este tipo que es un buen pad en un diámetro no sé qué no sé cuánto los hologramas los voy a generar igual pero no son muchos hologramas son unos hologramas cuya profundidad de la raya que el holograma genera es muy fácil para remover con un segundo paso no sé si contesté lo que preguntabas Víctor y Raúl bueno a ver hola Guillermo me voy a tomar un mate y los voy a leer un segundo Giovanni como estás si las marcas de agua son bravas porque son bravas en los vidrios son bravas en la pintura y es el talón de Aquiles de los coatings los coatings son bastante susceptibles a las marcas de agua por eso cuando uno le explica al cliente cómo tiene que lavar el auto Nacho a vos que preguntaste algo por el estilo hace un rato yo por ejemplo a los clientes les digo que lo laven con la técnica de los dos baldes con un shampoo neutro a la sombra y que siempre lo sequen y que cuando lo secan al auto y salen a dar una vuelta que por algunos lados se le marca una gota del espejo y que se yo que sequen esa gota porque el agua siempre marca de los vidrios vos tenés pulidores para vidrio con unos pads que son para este para este fin que es como se saca esta contaminación puliendo el vidrio otra cosa a mí no me ha funcionado nunca los ácidos esos que hay para eso la verdad es que nunca tuve nunca tuve mucha suerte con eso por ahora por lo menos claro Ramón ahí va no recomiendo no es que no recomiende no es para un emprendimiento como el mío una pulidora rotativa con un pad que parece un balde verdad no es o sea para mí esos pads grandes y todo eso son como para un detailing de de un detailing que yo no llamaría detailing un pulido de producción típico el que se hace en los talleres de pintura gama media o baja que tal vez lijan algunas cosas en su pieza repintada y le pasan este pad en cinco minutos dos minutos para que el auto quede con un brillo inicial medianamente parejo y que el auto se vaya rápidamente pero no es para un emprendimiento como el mío por ejemplo donde yo intento que la corrección de la pintura sea al máximo nivel que el barniz me puede devolver y ese máximo nivel no tiene nada que ver con lo que puedo lograr con un pad de esas de esas características no te entendí víctor esa última pregunta de la pulidora 3m y la 15 no sé qué pero bueno qué hace lucas el tema autorretro no o sea lo que pasa lo que pasa con autorretro es que estamos actualmente trabajando en tres autos fijos o sea hay tres autos en taller de chapa y pintura y el que mueve esa red social el instagram soy yo y no tengo tiempo entonces tampoco tampoco tenemos tiempo como para recibir un proyecto nuevo en este momento porque tenemos tres autos en pintura un auto armándose acá y trabajamos en dos o tres autos a los cuales les vamos haciendo cosas y los autos siguen andando o sea entonces estamos bastante atareados entonces agarramos y dejamos el instagram un poquito quieto hasta nuevo aviso digamos por ese motivo a ver ¿qué haces? vale estás generando mucho polvo seguramente sea con el producto de corte tendría que ver cuál es el producto de corte que estás usando como para arrancar pero el polvo se genera se genera muchas veces porque vos no limpias suficientemente bien el pad entre carga y carga entonces vos llenas el pad de residuo y ese residuo cuando el pad trabaja te lo escupe para afuera si vos si es si vos no limpias el pad entre carga y carga con aire comprimido deberías hacerlo para después ver si vos tenés un problema de de producto que vos usas o sea el producto que vos usas no funciona bien en este tema de la generación de polvo si vos tenés un problema de técnica o si tenés un problema medioambiental de humedad y calor que no se condice con una corrección libre de polvo por así decirlo a ver cristian de cw si querés comprarte una rupes mk3 para empezar con rupes me parece bien me parece que lo más lógico es que vayas por la 15 yo soy muy amante de la 21 pero en realidad la 15 es la pulidora o sea dentro de las grandes de rupes la más versátil porque su huella es es menor y eso hace que la puedas usar en más superficies del coche que te iba a decir otra cosa que no es menor es que la rupes 15 rompe mucho menos pal que la 21 porque como tiene menos órbita el pal sufre menos entonces si compras 21 vas a tener el plus de que tiene un corte levemente más rápido en las superficies planas grandes pero vas a tener la desventaja de que para meterla en las curvas y las piezas chicas y que se yo necesitas mucho más fineza digamos en la técnica y que con la 21 vas a romper más pads o sea que para casi todo el mundo es más lógico empezar con la 15 y después ver si seguís con o sea con el sistema acoplando herramientas de repente en algún momento si se te justifica la 21 cuando haga este chat de nuevo voy a ver si puedo hacer algo para que los mensajes salgan de diferentes colores porque está bien así va bárbaro con la estética gris de todo pero no resalta nada acá y a veces tipo cuando intento leer rápido para seguir hablando se me complica a ver a ver ariel lo de la entrevista con el futuro cliente creo que ya lo dije más o menos al principio o sea no es una gran entrevista le hago dos o tres preguntas sobre cuáles son los defectos que él considera que tiene el auto le pregunto si lo guarda bajo techo o no y siempre cuando me cuando me dice los defectos que le nota ahí le hago alguna otra pregunta me termina de de cantar para el tratamiento de corrección básica o el intermedio que son los que hago en los autos que son de uso diario porque no se justifica hacer que la gente gaste lo que valen y los tratamientos de corrección profunda en un auto que después va a estar expuesto al día a día no se justifica o sea el intermedio es suficientemente bueno como para que no haga falta no haga falta irnos a más godzilla detail pim pim que opino de la nueva máquina de ley country la u2 esta me parece que es un buen puntapié inicial para forma nueva de construcción de pulidoras para los que no la conocen esta máquina es una pulidora a la cual uno le gira una parte y puede ser rotativa puede ser roto orbital no me acuerdo de órbita 8 15 21 o puede ser creo que incluso hasta de órbita forzada el concepto está bien no creo que esta sea que esta máquina sea la máquina que uno tiene que salir a comparar ya primero que nada porque ley country no es una fábrica de máquinas entonces esta máquina lo más probable es que sea chanchina o no sé dónde pero estoy seguro que ellos en su fábrica de pads no hacen pulidoras y segundo porque dentro de las reviews de la gente que yo considero importante o sea como para que me comenten cómo anda esta máquina creo que le falta un poco por eso te digo o sea ahí va 8 12 15 y 21 ahí va Francisco está bien por eso está pero por ejemplo está bárbaro pero que vos tengas órbita de 8 12 15 y 21 pero con el mismo diámetro de pad la verdad no es tan útil ¿entendés? por eso te digo creo que la idea está bien creo que seguramente si esta idea es bien captada por el mercado van a desarrollarla las personas idóneas seguramente Rupes seguramente Flex seguramente no sé otra marca que hace pulidoras y que se dedican a eso y capaz que ahí podemos entrar a pensar en que esa herramienta puede empezar a tener cabida me estoy cansando de hablar hoy están tacaños porque no veo colorcitos en mi pantalla Cristian los cursos este es otro tema del cual en algún lado yo me anoté tres o cuatro cosas para hablar hoy y me olvidé de ese coso y me olvidé de lo que iba a hablar los cursos era una de esas para los que no saben porque hay muchísima gente que no sabe yo doy cursos yo soy trainer oficial certificado por Rupes desde el año 2016 ¿está? esto me da la potestad de yo dar capacitaciones donde yo la verdad es que yo muestro y cuento y trato de inculcar lo que lo que yo lo que yo hago y convenientemente coincidentemente las cosas que yo uso actualmente son herramientas de Rupes entonces hoy por hoy más que nunca se justifica que mi curso sea con el sello de Rupes como como lo es desde 2016 porque hoy cuando yo te cuento que mi paso de corte es con el pad de la nita azul y el producto azul de Rupes es así ¿verdad? durante tres años el problema que yo tenía era que yo daba cursos de Rupes sin tener Rupes en Uruguay entonces ahí teníamos una zona rara gris donde yo al alumno le tenía que decir lo que yo usaba o sea el sistema que yo tenía para Rupes el sistema es la palabra clave que define todo ¿verdad? entonces cuando vos no tenés los productos para usar el sistema de Rupes ¿está? se complica un poco todo el tema uno se arma su propio sistema ¿está? hoy por hoy gracias a Dios y la Virgen tenemos el sistema de Rupes que la verdad no no necesita demasiado toquetego por lo tanto los cursos que yo doy presenciales al día de hoy son dos uno dura dos días intensos y otro dura cuatro días más intensos aún y son de corrección de pintura bien Martín empezaron los colorcitos en ambos casos el contenido es el mismo es corrección de pintura el de cuatro días tenemos un poco más de tiempo para ver variantes de lo que es el sistema para empezar a intentar entender las cosas porque yo creo que alguien que paga por hacer un curso no sólo tiene que poder aprender a replicar lo que el que lea el curso hace porque eso no es muy difícil si tiene que poder aprender a pensar porque hoy yo te doy un curso y te digo que no sé el mejor pulimento que yo tengo en mis manos y para usar es el rupes amarillo ponele bien hoy es cierto y lógico qué pasa si vos sos no sé no sé venezolano y en tu país no hay rupes para qué vos hiciste el curso si no podés usar lo que yo uso en cambio si yo intento que vos entiendas el por qué un producto yo lo considero que es bueno para una función y y vos aprendés a poder reconocer en un producto bondades y desventajas entonces vos cuando la marca no sé Minguito te ponga un producto en tus manos vos vas a poder reconocer si el producto ese para tu práctica sirve o no eso es para mí lo fundamental dentro de este tema que un curso debe poder proporcionarle al alumno no es lo único pero es importante eso para mí y es en lo que yo centro mucho la atención en en el tema del día a día del curso digamos ¿no? también hace hasta altura más de un año estoy intentando diseñar una suerte de curso online que hoy se puso de moda porque como vino coronavirus y no sé qué no sé cuánto y todos estamos encerrados salieron cursos online de abajo de las piedras yo a esto lo venía pensando desde que el canal este nuestro empezó a tener relevancia porque la mayoría de los que de los que miran este canal y de los que me preguntan por cursos son de otros países y si bien yo creo que hay un nivel de capacitación que sí o sí necesita tener el aspecto presencial también hay otros niveles que por ahí no y esos niveles son los que estoy intentando perfeccionar al máximo para que cuando yo diga que voy a dar cursos online yo esté seguro de que lo que estoy dando está está alineado con lo que yo creo que un curso tiene que tener si tienen alguna otra pregunta de cursos pregúntenme araceli cómo estás si vos trabajas al aire libre creo que esto hablamos en el en el vivo pasado que me parece que si tenés esta duda es porque debes tener un emprendimiento un emprendimiento móvil y si es así creo que el vivo anterior puede tener mucha información que te puede ser útil yo creo que yo creo que uno o sea la pintura se puede perfeccionar lo mismo este es afuera este es adentro este es abajo de una carpa o adentro de una supercabina porque el barniz es el barniz ahora el que trabaja a la intemperie tiene un montón de dificultades agregadas a la corrección muchas de ellas son por el factor climático que al que corrige una pintura a la intemperie le afectan y muchas otras son por el factor tiempo que uno que trabaja a domicilio no puede estar cinco días con un auto verdad pero en realidad la pintura se puede perfeccionar para mi entender de la misma forma o sea se puede llegar al mismo nivel solamente que para el detailer móvil por todas estas otras cosas creo que es un poco más difícil de lograrlo así todo hay muchos detailers móviles que hacen magias en ocho horas y que se yo o sea en un día que francamente es para sacarse el sombrero especialmente internacionalmente se ve más eso que en lo local por ahora por lo menos pero bueno a ver explayá el tema de los cursos los precios Alejandro no los voy a decir en un vídeo porque el vídeo es válido para hoy verdad pero estos vídeos después quedan en el tiempo y eso al final confunde mucho es más te digo tengo este problema con preguntas que me hacen sobre vídeos míos que por ahí se hace un par de años y cuyo cuyo sistema que yo usaba en ese momento Sebastián vamos arriba gracias hoy por hoy ya está en desuso por mí y la gente por ahí todavía piensa que eso hoy es válido entonces tema dinero los cursos que yo doy actualmente si necesitas el costo de ellos me mandas un mensaje al privado o me llamas por teléfono y listo creo que si son cursos que están en un precio que que son lógicos para lo que el curso brinda seguramente las capacitaciones online por lo menos las primeras que voy a lanzar van a ser de un nivel inicial van a poder ser grupales las capacitaciones presenciales mías son individuales y como van a ser grupales y qué sé yo van a ser significativamente más económicas de lo que es un curso presencial acá en mi taller estoy cansado hoy estoy cansado porque vengo trabajando sin parar ¿cómo andas Frank de Perú? ¿qué me parecen los pads de Lake Country? gracias Pablo gracias de Lake Country yo tengo algunos pads hay algunos que me parece que son que son buenos principalmente los de rotativa a ver déjenme ver una cosa corríjanme si me equivoco pero creo que estos pads son de Lake Country ¿puede ser? si es así son son buenos no son los mejores ya te digo me gustaron más los de Coach EMI y estoy seguro que los de Coach se los fabrica a Coach otra marca o sea que ni siquiera son pads de ellos específicamente construidos pero estos pads son buenos si entran a buen costo en tu mercado están bien los de Rotor Vital especialmente las microfibras esas con la interfase azul me parece me parece que ahí Lake Country intentó competir con los de Meguiar y no no logró un producto de calidad ni siquiera similar y creo que el precio al menos internacionalmente es más o menos el mismo o sea que ya te digo estos me parece que son usables no soy fanático de la marca en lo absoluto nunca me gustaron los pads que ellos hacen en espuma pero eso es un tema personal o sea no digo que sean malos sino que sino que sino que yo con mis propias herramientas y qué sé yo encontré mejores mejores opciones pero pero está creo que depende mucho de cómo vos los puedas usar y y si y si en tu mercado son pads cuyo costo sea competitivo porque definitivamente no son los mejores pads del mundo ni cerca o sea que no tienen por qué tener un precio premium digamos camilo que haces manuel de sonax hablé ya antes y de car pro me parece que es una buena marca pero camilo la de wall de 6 pulgadas ustedes en argentina supongo que vos sos de allá no sé por qué lo supongo pero la usan mucho y creo que es una máquina que la la gran cantidad de detailers que la usan en el mercado es lo que le dan validez a esa herramienta ¿no? yo nunca nunca tuve la verdad porque en realidad cuando yo empecé a trabajar acá en Uruguay todo este tema pulidoras en Uruguay era nulo yo tenía una pulidora china de las grandes aquellas que pesaban 5 kilos y medio 6 kilos y con esa máquina fue con la que inicialmente me lastimé el hombro ¿está? el hombro este que hasta el día de hoy lo sufro y lo peno entonces como esa pulidora o sea como esas máquinas grandes me hicieron ese daño cuando intenté ver cómo hacer para yo poder seguir en el oficio ¿está? tuve que ir gracias Gonzalo gracias tuve que ir con máquinas livianas entonces me compré la Festool Shinex que es una máquina extremadamente cara creo que es que es un escalón por encima de lo que puede ser o sea la de Wolf o la maquita pero es otro tipo de máquina Gonzalo y todos los que colaboran económicamente estaría bueno que aprovechen el cartelito azul para hacer preguntas con estas cosas porque más allá de la plata es lo que más veo cuando miro ahí entonces los que quieran hacer o sea los que los que donen y quieren hacer una pregunta aprovechen este momento en lugar de hacerla más abajo porque capaz que se me pasa francisco hay una de Wolf rotor vital puede ser acá en Uruguay no viene ninguna de las de Wolf o sea que está no sé Alekos ¿cómo te va? vos sos uruguayo creo que sí Terranova acá en Uruguay si entró me estoy enterando ahora contigo porque hasta hace poco tiempo oficialmente no estaba yo no compro nada que entra de contrabando valga la aclaración entonces si los productos que puede haber de esta marca u otra marca que entran porque algún vivo y los pasa en el bolsillo por el buquebus o los trae de Brasil y qué sé yo o sea está todo bien pero yo no los consumo en lo absoluto entonces ahí va ahí va eso es el amigo de mi cuñado así y yo tengo un pedo bárbaro en la cabeza con la gente pero bueno eso no la probé nunca sé que es una marca desarrollada en la Argentina y eso me parece importantísimo principalmente para que los argentinos la prueben y en lo posible la usen porque así le dan vida a alguien que está intentando hacer las cosas bien porque creo que los productos esos por lo que yo sé no son para nada malos que le den vida digamos a lo que se produce en el medio local ¿no? a ver Terranova si llegó a Uruguay está bien yo no sabía ¿cómo se hace el aporte al canal Will? la verdad es que no sé que te ayuden los gurises que hacen el aporte acá que te indiquen porque yo no tengo ni idea a ver Cristian pizarra tengo ¿sabes? lo que pasa es que siempre los vivos estos me agarran medio mal parado pero pero sí es posible que empiece a introducir en los vivos algo que sea o escrito y les muestro o incluso si yo pudiera o sea cuando yo logre equiparme un poco mejor para hacer los vivos no con el setup de hoy que el setup de hoy implica que mi teléfono está pegado con cinta de empapelar en un trípode cuando yo logre hacer algo un poco más profesional en este aspecto pretendo hacer vivos que también tengan práctica o sea o sea demos de alguna manera Francisco la marca soft 99 no la conozco tampoco tampoco viene al uruguay y si vino fue así o sea por alguien que la trajo en el bolsillo y no no la conozco o sea a ver no la conozco si sé que no es comparable con Gtechnic con Ceramic Pro Modesta hasta Gion Carpro que son las marcas que hacen este tipo de cosas bien entonces yo me pregunto si vos vas a usar una protección cerámica sobre una pintura y tenés para elegir el coating más básico de una marca pro o un coating que se auto vende como pro pero no sabes ni de dónde sale cuál vos elegís yo elijo el más básico de la marca pro porque yo soy así pero creo que en ese otro grupo en el en el de coatings que venden que venden marca entran el 90% de los productos que que el que nos lo vende nos dice que es buenísimo pero cuando lo buscas en Google no lo usa ni la madre ¿entendés? a ver con qué recubrimiento cerámico trabajo creo que la mayoría de ustedes ya lo saben yo uso Ceramic Pro o G-Tecnic actualmente para corregir rincones imposibles de llegar con qué máquina lo hace o sea imposible de llegar con máquina ¿cómo lo haces? yo tengo una una infraestructura en las herramientas que es bastante completa siempre hay lugares en donde no podés llegar con ninguna herramienta cuando ese lugar es un lugar que yo accedo si desarmo cosas por ejemplo y el tratamiento lo amerita o sea el tratamiento lo paga desarmo cosas incluso creo que hice un video con un autito viejo un Honda prelude en donde les desarme un montón de cosas para hacer una mejor corrección en rincones difíciles en los tratamientos del día a día cuando hay algún lugar en donde no llego con una pulidora para hacer la corrección al 100% al 100% todo bien lo hago a mano con los dedos y por lo general uso una microfibra como el pad para la mano un día de tu taller hablamos que acá en Uruguay restauramos autos al momento de trabajarlos Javier ¿qué haces? sí sí o sea sí creo que sí creo que eso no solamente es algo de los uruguayos creo que los latinoamericanos todos tenemos como ese amor propio para laburar y eso me parece que es un gran valor que al menos muchos tenemos o tienen para no incluirme en una autopalmada por la espalda pero digo hablando desde el punto de vista social ¿verdad? creo que creo que incluso si vos participas en el canal vas a ver que hay muchísimos pibes que de repente están recién empezando o están por empezar y se comen los videos míos me hacen preguntas en privado hablan entre ustedes o sea los tipos están intentando de verdad aprender a laburar y creo que los que o sea creo que ese es el mejor potencial que uno que ya es medio veterano si está en uno ser de los que le dan una mano a los que arrancan e intenta valorar yo conozco un montón de pibes que han empezado y que laburan bien a hoy laburan competitivamente bien y hace ponerle no sé un par de años estaban empezando porque se habían quedado sin laburo y porque con lo que le pagaron en el despido con un pesito que se habían quedado en el bolsillo no sabían qué hacer y dijeron y si me compro una pulidora y arranco porque esto me gusta cosas y hoy están elaborando competitivamente en el mercado a una calidad que no que no deja nada que desear o sea que los uruguayos restauramos restauramos autos cuando hacemos los laburos y creo que creo que los uruguayos que tenemos los patitos bien puestos en la cabeza lo hacemos lo hacen los argentinos y lo hacen en cualquier parte del mundo para mí entender porque si tenés amor propio ¿tá? si tenés amor propio y eso lo volcás a tu laburo porque vos sos autocrítico con lo que vos haces o sea vos contigo mismo ¿tá? sos un tipo que 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 sabe si lo que hizo fue el máximo que pudo hacer ¿tá? si sos así entonces sí creo que estás en esta onda de gente que por más que sepas hoy mucho o poco seguramente te vaya a ir bien porque tenés el espíritu para que te vaya bien después hay de los otros también cuando quieras podemos juntarnos a tomar unos mates más a ver a ver como pulo entre las insinnias uso una herramienta que se llama autotriz para hacer ese trabajo lo mejor que se puede sin sacar las insignias no es una herramienta que sea la solución a todos nuestros problemas pero 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 mejora entre las insignias bastante la verdad es que si querés hacer una real corrección en el panel en donde están las insignias las deberías sacar y para eso yo tengo un eso sí que no lo tengo acá porque cuando ordené esto perdí la mitad de las cosas pero tengo un como unas láminas que tienen como un cemento que se le pega al polifoncito que le queda digamos a la insignia atrás para volver a pegarlas sin cambiar la insignia y eso lo he hecho en varios autos que le saco las insignias para hacer la corrección del panel en donde ellas van superpuestas si Darío si Darío pregunta si si es posible dibujar en un corte transversal la textura de la piel de naranja en la laca sí o sea supongo que sí lo que uno en esos cortes nunca puede respetar digamos es la proporción de los espesores ¿verdad? entonces es obvio que la piel de naranja está arriba yo que sé o sea no sé si será súper útil digamos ¿no? 101 minutos de transmisión 144 espectadores vamos bien bueno vamos a seguir vamos arriba porque hoy tengo ganas de hablar qué les iba a decir me quedé enganchado con con la pregunta de Javier de si restauramos autos o no acá cuando hacemos correcciones de pintura y qué sé yo creo que dije lo que tenía que decir pero eso es algo o sea el el enfoque que uno tiene para el trabajo que uno hace para mí es fundamental es mucho más importante eso pero mucho más importante que la técnica que vos tengas con tus propias manos y esto mira Damián con la dual se puede llegar puta madre esto perdón se puede llegar a los mismos resultados que con la rotativa yo te diría que es más difícil hoy por hoy igualar con la rotativa los resultados que logras con la rota orbital que que al revés pero sí o sea la respuesta a esa pregunta es que vos con con el sistema de corrección que uses o sea potencialmente podés llegar al al resultado óptimo que ese barniz te puede devolver de repente con una herramienta vas a demorar cinco y con otra vas a demorar veinticinco pero en realidad lo podrías hacer hasta con la mano hair no yo yo uso solo coatings actualmente ni ceras ni lo que yo llamo selladores simplemente no se justifica para mi entender que después de las correcciones que yo hago que llevan mucho tiempo y que se yo uno aplique una protección que dura como mucho diez o dos lavados martín qué opino de white details jim que es este muchacho es un muchacho con el que yo hablo no digo frecuentemente porque últimamente no hablo frecuentemente con nadie pero hablo y he hablado bastante de hace muchos años yo creo que es si no es el mejor detayler que hay hoy por hoy pega en el palo es mucho mejor que los que se autodenominan mejores miren la pregunta de francisco santi velocidad indicada para cortar una laca dura con una rota orbital el auto es un vento 2009 el vento de 2009 con su laca original no es una laca dura es una laca intermedia hacia dura pero hay lacas mucho más duras creo que creo no la velocidad que vos tenés que tener en el giro del pad ¿está? es la mínima necesaria para que tu pad gire de repente cuatro o cinco veces por segundo ¿está? o sea que que tenga este ritmo sobre la pintura ahí trabaja la presión que vos apliques el área sobre la cual dispongas tu tu pasada etcétera pero en realidad si vos subís mucho la velocidad de la máquina vas a perder corte porque el producto y las fibras del pad empiezan como a tener una suerte de aquaplaning ponele ¿está? y corta menos así que si vos la manejas con las vueltas estas que yo te digo cuatro o cinco veces de giro del plato por segundo César muchas gracias por tu colaboración bueno muchísimas gracias desde México mucha gente de México participa en el canal buenísimo buenísimo México es un país que no conozco en realidad hay muchos países que no conozco con los cuales o sea y si conozco gente de esos países pero bueno creo que en algún momento en mi vida profesional yo debería dedicarme a poder viajar y dar cursos por aquí y por allá y no hacer tantos autos acá en mi taller pero no soy un buen diseñador de nuevos emprendimientos que no sean laburar con mis músculos alguien preguntó algo pero el óxido de serio el óxido de serio sirve para pulir cromos no tengo ni idea creo que no o sea creo que no creo que para pulir metales porque el cromo es un metal hay pulimentos para metales francamente no soy ni por asomo un muy buen conocedor del tema así que es poco lo que yo te voy a ayudar así hablando ahora por lo menos con esa recomendación pero buscate pulimento para metal si lo que vas a pulir es cromo no uses el de vidrios para cromo porque hay para metal cristian tenés la cam fix no sé cuál es dual action pero te voy a responder como si tu máquina fuera china porque lo más probable es que lo sea porque todas las pulidoras que no son de estas marcas reconocidas son chinas yo lo que descubrí con las pulidoras chinas es que por como están diseñadas las que yo probé que fueron varias todas generan más calor que torque o sea que cuando uno lee las propiedades del motor de una china y te dice esta máquina tiene 900 watts contra una rupe que tiene 500 900 watts no es la potencia eso es el consumo ¿está? entonces ese motorcito consume 900 watts ¿está? y la energía que ese motorcito consume se transforma un poco en movimiento energía cinética y otro poco en calor las rupes las podés hacer agarrar y laburar en velocidades bajas tipo 3 4 ponele porque casi todo el consumo del motor se transforma en movimiento cuando estas chinas por lo general calientan como china en baile porque los motores estos no funcionan bien para este esfuerzo y de repente con una china vas a trabajar en velocidades más altas por lo general para generar tus 4 o 5 vueltas del plato por segundo ese es el dato que uno tiene que grabarse en la cabeza que el plato de 4 o 5 vueltas por segundo porque así porque así es como el corte es óptimo sobre la pieza a ver Ger muchísimas gracias por tu colaboración arrancaste hace poco por eso tantas dudas vos preguntá siempre me mandaste un mail por los cursos bueno ta perdón mails por los cursos y mensajes y eso tengo un montón y decidí en un momento que no los podía responder a todos porque se me habían acumulado porque se me empezaron a acumular cuando nació mi bebé que me pasé un mes y pico en función a otra cosa y ahí cuando quise retomar eso estaba ya con los mails para atrás un montón y decidí que de los cursos un día me voy a sentar acá y hacer un video sobre los cursos que que doy en ese momento digamos actualmente es un poco lo que lo que dije hoy que hoy por hoy doy dos cursos presenciales y que el tema es corrección de pintura pero estoy diseñando desde hace más de un año en realidad unas capacitaciones que tengan carácter online y seguramente ahí haya bastante opción tanto para para principiantes principiantes o sea el que no sabe ni lavar un auto como para principiantes en esto de lo que es corrección de pintura y cursos por tema avanzados esa es la idea por lo menos Gonzalo muchísimas gracias por tu colaboración te vas bueno mira dentro de poco me voy a ir yo también me parece porque debemos andar por las dos horas y después la gente se me queja y dice que yo hablo mucho y es verdad yo hablo mucho o sea en este canal el tipo que habla es medio tartamudo y habla mucho es un canal de mierda para esas cosas pero en realidad cuando puedo responder a los que me dicen tu Dios aburren un poco porque hablas mucho están buenos pero aburren un poco yo lo que les digo es que bueno o sea para mucha gente de repente el el conocimiento que yo doy es redundante y para otra gente no entonces bueno en este canal se habla mucho seguramente haya otros canales en los que se habla menos Martín Valdés BX negativo no se puede usar es una porquería eso es de lo peor que hay en Latinoamérica si Cristian puede ser que el próximo live podamos hablar enteramente de capacitaciones lo que pasa es que como todavía no tengo en claro las que son en línea me parece que estaría bueno que estaría bueno cuando hable de cursos que ya tenga todo claro para hablar una vez sola de capacitaciones ¿no? Luis mira Luis me dice que no escuche las críticas que nunca deje de hacer los vivos y no sé qué no sé cuánto hay varias cosas hay tantas cosas para hablar que no tienen que ver con Pulidora y que son las que por algún motivo más me gustan a mí pero rápidamente como ya seguramente muchos se deben estar yendo ¿cuántos somos ahora? díganme a ver pero bueno voy a decir un par de cosas de estas conceptuales y que tienen que ver con esta suerte de cómo uno recibe las críticas yo quiero que sepan que a los mensajes a los comentarios en los videos yo los leo absolutamente todos es más es una de las pocas notificaciones que tengo activas en mi teléfono porque yo tengo 145 estamos bárbaros yo tengo el whatsapp con las notificaciones anuladas el facebook esto y lo otro no sé qué no sé cuánto pero el youtube el estudio que es el que me salta con las notificaciones lo tengo activo porque yo siempre leo y cómo pasa en todos los rubros en todo aspecto de la vida 140 y pico ya bárbaro me gustaría que la próxima fuéramos más de 200 así que saben lo que tenemos que hacer para el próximo vivo cuando ustedes vean la publicación mía del vivo compartanla ustedes porque así la red se agranda más porque a mí me gusta que este canal que este canal tenga volumen que acá se mueva gente creo que es bueno para todos te decía cuando un tipo como yo supónganse que labura solo labura de una cosa puntual yo fundamentalmente hago correcciones de pintura y mi vida laboral o sea yo alimento a mi familia con esto que yo hago y que ustedes ven como yo lo hago ¿verdad? o sea esto es así es real desde el momento en el que yo decidí popularizar esto o sea mostrar como yo hago lo que hago ¿ta? supe que eso podía ser un arma de doble filo o me podía ir bien como le pasa a este canal en este momento y lo que está pasando hoy domingo 26 que somos 140 tipos todos estamos atentos los unos a los otros porque yo atento a ustedes y ustedes atentos a mí esto es que cuando yo decidí en mostrarme esto a pesar de que yo sabía que me iban a criticar que me iban a criticar por cómo hago mi trabajo de repente me iban a criticar el resultado me iban a criticar porque me tranco para hablar me iban a criticar porque les parece que tal o cual cosa ¿saben qué? me lo paso por el oro esa es la aposta en ese grupo de gente que yo de repente ignoro porque para mí ignorar es la mejor respuesta a la estupidez en ese grupo de gente entra la gente que dos puntos y critica sin tener un ánimo constructivo si vos mirás mi vídeo para decirme que soy un ganso esto o lo otro flaco el ganso sos vos que te pasaste no sé cuántos minutos viendo a alguien que vos pensás que es un ganso sos un nabo hace algo por tu vida ¿está? Segunda segundo escalón uno muy común todo aquel que está pendiente de las redes sociales de los demás para criticarlo para buscarle que se pise el palito y eso todos esos idiotas que de repente y digo o sea idiotas con cierto respeto pero no un respeto profesional ¿está? porque si vos en tu vida profesional te dedicás a ver que tu vecino dijo que hacía un tratamiento acrílico y en realidad usa tal cosa entonces vos usas tu facebook e instagram no sé no sé cuánto para para escrachar a tu colega sos un idiota lamentablemente lo sos y hay de estos idiotas hay idiotas que son conscientes de que lo son o sea ellos ya saben que son idiotas y no pueden salir de la estupidez en la que viven lamentablemente eso es un problema que hay personas que lo tienen y hay otros que además de ser idiotas son ignorantes y piensan que o sea no solo no se dan cuenta que son idiotas sino que ellos piensan que son bárbaros ese tipo de gente es el tipo de gente que yo ignoro hay algunas personas son pocas gracias a Dios porque yo no tengo problemas con nadie gracias a Dios de nuevo porque siempre uno está expuesto a eso porque yo estoy acá yo soy yo y acá los que escriben y los que leen y los que ven los videos y de repente toman las cosas que digo en el contexto que les parece son son muchos y estoy seguro que en algún momento algún idiota estuvo acá y ¿quién está enfrente de la cámara? soy yo flaco dame palo tranquilo pero tranquilo tranquilo no pasa nada a ver si es un tema si es un tema personal difícilmente yo en algún momento de mi vida ofendo a alguien por favor o sea soy un tipo lo más políticamente correcto que hay incluso para hablar de las cosas que por ahí no me gustan mucho o sea que personalmente estoy seguro que no tengo un problema con nadie profesionalmente si a alguien le parece que lo que yo hago el laburo que yo hago y como yo me gano la vida para darle de comer a mi familia si le parece que lo que yo hago no está bien primero que nada lo que debería hacer una persona con dos dedos no con un dedo de frente es me llamas por teléfono mi teléfono es público ¿está? entonces si yo dije algo que no está bien porque a veces me equivoco y hay un millón de cosas que no sé y lo que hoy sé en seis meses estoy seguro que lo fui perfeccionando porque yo siempre estoy aprendiendo cosas nuevas porque por suerte soy un tipo humilde ¿verdad? pero si alguien piensa que lo que yo dije no está bien porque me equivoqué lo ideal es que me lo digas en la cara y que me digas vos Gami ¿sabes que cuando dijiste que este termo es verdecito y no esto no es verdecito esto es verde porque el verdecito es otra cosa está bárbaro muchas gracias por enseñarme algo aprendí si en lugar de eso vos optás por intentar no sé ganar que que alguien piense que vos sos más de lo que sos porque en realidad vos sabés es que sos un nabo ¿tá? y si yo caigo en tu red para que vos te autopases la mano por el lomo flaco yo qué sé yo me voy a dedicar a laburar como lo hice ayer como lo hice hoy lo estoy haciendo ahora porque cuando yo hablo con ustedes en cierta medida es una gran responsabilidad que yo tomo al sentarme acá a hablar con ustedes ¿tá? o sea no es un gran trabajo porque no es muscular ni es por plata ¿tá? pero yo me lo tomo en serio porque si no no lo haría ¿tá? entonces vos si necesitas de 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 mi referencia para darme palo esto y lo otro hacelo porque vos como tenés una cabecita chiquitita así lo necesitas ¿entendés? yo generalmente las pocas veces que eso me pasó en la vida y por suerte no me pasa prácticamente nunca a esta altura de mi vida pero las pocas veces que eso me pasó no respondí me callé la boca los dejé jajaja jojojo no sé qué no sé cuánto hoy por hoy todos esos que en algún momento me tomaron como para darme un palazo coso son inferiores a los inferiores no son nadie y si todavía a las personas estas que en algún momento en la historia les pareció que me trabajan no sé qué no sé cuánto tienen una duda que me llamen por teléfono y acá en mi taller un capó al medio y vamos a ver quién labura mejor es más yo me pongo me pongo enfrente a vos con el perfil cambiado o sea yo incómodo y vos con todo lo que tengas así tranquilo en fin me calenté la puta que lo parió a ver bueno estuvo bueno esta 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 breve breve catarsis si o sea a ver la gente tóxica esta que ustedes dicen y que es cierto que lo hay la verdad es que son tóxicos para ellos yo no creo que nunca nadie gane un cliente ninguneando a otro o sea que el detailing es un laburo si lo que yo hago no no sirve para que me traiga un cliente entonces no lo hago bueno todos quedaron enganchados con el tema este pero bueno ya está ya fue a ver vamos a ir cerrando principalmente porque este vídeo después va a ser un embole para ver para los que lo van a ver offline que van a ver que duró como la puta madre pero está cosas importantes entonces los vivos vamos a fijarlos los domingos 19 horas Uruguay muchas veces vamos a hacer este intercambio sin tema fijo porque me parece que esto es rico como la puta madre y muchas veces vamos a tener un tema digamos como para decir bueno hoy vamos a intentar basarnos en esto y hablar de esto porque de repente es algo que por algún motivo parece ser elocuente por otro lado yo estoy intentando organizarme mi rutina para poder grabar un poco más de los vídeos convencionales que eso es algo que a mí cada vez se me complica más porque yo cada vez tengo menos tiempo porque tengo más trabajo y no sólo porque tengo más laburo Javier saludos más laburo porque tengo más más clientes sino porque en mis correcciones intermedias estas cada vez laburo más entonces está pero bueno tengo que organizarme un poco más para poder grabar más vídeos otra cosa importante para todos los que estén interesados no se olviden del vivo de mañana de Rupes ya les digo me parece que es que es importante por la imagen que Latinoamérica va a dar frente a una empresa tan seria como Rupes y creo que puede estar bueno si un Tilo Valium me tengo que tomar creo que puede estar bueno porque vamos a tener porque yo sé cuál es el contenido un buen un buen punto de partida para después seguir profundizando en temas puntuales que tienen que ver con el sistema Rupes ese es el objetivo en el seminario y esperemos que todos los que estamos participando en él nos salga bien porque estamos todos súper entusiasmados los que se notaron en Zoom por favor vayan a Zoom porque aparte los que estén en Zoom van a poder preguntar y nosotros le vamos a responder a las preguntas que un moderador o dos que va a haber creo van a elegir los que no no están anotados en Zoom síganlo por las por las redes sociales Facebook en realidad Víctor dinos dónde se puede ver desde España Facebook Víctor vas a tener seguramente el Facebook oficial de Rupes lo sea el que hace la transmisión y después yo lo voy a retransmitir en mi Facebook y así cada uno de los que estamos en el panel que somos unos cuantos lo vamos a transmitir por aquí por allá Camilo antes de que me vaya ¿qué máquina recomiendo para trabajar en motos? para mí la Rupes Mini no te puede faltar cuando puedas podrías tener la Mini y la Hybrid pero la Mini no te puede faltar porque aparte la Mini sirve para para motos te sirve para autos podés pulir faros podés hacer un montón de cosas es una máquina que vale su peso en oro bueno bueno muchachos vamos a cortar ¿qué les parece? ¿eh? ¿qué les iba a decir? bueno nada espero que en que hayan pasado un buen unas buenas dos horitas acá y bueno comuníquense conmigo si tienen alguna duda de alguna cosa que hablamos hoy alguna pregunta que por ahí por como se da la charla esta no puedo leer pero 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 como es ya les digo yo siempre estoy siempre estoy dispuesto si si Francisco mañana tengo el el coso derrupes y tenemos un ensayo antes entre nosotros los derrupes y yo tengo que terminar el auto en el que estoy elaborando o sea que tengo y mañana entra otro auto un volvado en pasar si mal no recuerdo es mañana para un trabajo todavía más más incisivo que el que el audio y este que fue bastante hasta el hueso así que bueno grises nada yo en la medida que pueda voy a estar siempre intentando comunicarme con ustedes siempre es así lo de mañana es a las 7 horas de uruguay hub buscalo yo no sé de dónde sos pero pones en google cuál es la diferencia de hora entre tu país y el mío para hacer tu cálculo el salvador vamos arriba otro país que no conozco y que ni siquiera conozco mucho de su cultura cosa que me avergüenza bastante porque a mí me gusta saber todo lo que pueda de todos de todos los temas y las cosas que pueda yo soy medio enfermo con eso en fin Enrique gracias gracias bueno nada será hasta el próximo el domingo que viene nos vemos seguro espero que que en todos sus países toda esta situación sanitaria esté por lo menos por lo menos fija que no esté empeorando en ningún lado nosotros en uruguay estamos que estamos que no sabemos cómo estamos a mi entender pero bueno esperemos que que de esta salgamos rápido y que todos nosotros estemos saludables y con la mejor opción para tener mucho trabajo y honesto así que bueno gente nada tengo que ver entonces cómo tengo que cortar esto pero ya me despido será hasta el próximo chau chau c chau chau